El gusto de hablar con un amigo, con Eduardo Lázari, gran historiador, gran profesional. Nos debemos tantos cafés, tantas charlas, que andamos un poco desconectados, pero ya nos juntaremos. ¡Qué gusto escucharte, amigo querido! ¿Cómo va? Buen día, gracias por estar ahí. Buen día, buen día, pero no podemos olvidar nuestras travesías suburbanas, así que, digamos, esta demora tiene que ver con simplemente las ocupaciones... Las ocupaciones, la locura en la que vivimos, querido amigo. Bueno, a ver, interesantísima tu mirada con relación a lo que se viene. Hay momentos que son claves, que quedan al recuerdo, por supuesto, cuando se transfiere el poder de un presidente al otro, es un día clave. Es un día de fiesta, porque la democracia está allí. Pero digo, acabo de leer un artículo tuyo interesantísimo, donde hablas de muchas anécdotas, muchos momentos, que por supuesto cada hecho, cada momento histórico, tiene su particularidad. ¿Cuál destacas? ¿Cuál te parece más importante de las que hemos vivido? Bueno, vos sabés que los historiadores tenemos el defecto de siempre ir buscando algún tipo de ayuda a memoria vinculada al tiempo que se vive. Y en ese sentido, mi ley va a contar con una suerte de ventaja, porque se va a convertir en el presidente número 50 de nuestra historia, se va a convertir en el décimo presidente de la restauración democrática, y eso, bueno, lo va a ayudar a quedar en la historia, porque son números redondos. Pero a su vez, estamos con una instancia por primera vez en la historia, que es el hecho de la cuarta, digamos, se han completado con las... completas, sin que el presidente haya cambiado. Néstor Kirchner, dos de Cristina Kirchner, una de Mauricio Macri, otra de Alberto Fernández. Nunca en la historia argentina pasó algo así, porque si bien se completaban los mandatos, o había una muerte, o había una renuncia, y no era el mismo hombre el que comenzaba que el que terminaba. Entonces, ahí tenemos otro dato. Y otro dato histórico más relevante en términos políticos, es decir, en términos de la actualidad, es que va a ser la cuarta presidencia con alternancia partidaria. Eso no pasó nunca jamás en los 170 años de presidencia de Argentina, porque a Cristina Kirchner la sucedió Mauricio Macri, que era de otro partido, a Mauricio Macri lo sucedió Alberto Fernández, que era de otro partido, y a Alberto Fernández lo sucede Javier Milei, que es de otro partido. Y con un dato, porque si bien, por supuesto, Cristina y Néstor eran lo mismo, también tenés allí, sin reelecciones, ¿no? Sumale a Néstor antes. O sea, hace cuatro años, cuatro años, cuatro años. Exactamente, y con un dato interesante, que eso, digamos, a ver, la realidad argentina no es la que soñaron ni los padres fundadores, ni los padres constituyentes, ni los grandes líderes argentinos. Pero a eso se contrapone una vigencia extraordinaria de la Constitución, y una dinámica de la vida institucional que marca un muy buen funcionamiento de las instituciones. No tenemos que olvidar esto, por supuesto que no podemos olvidar la economía, lo social, todo lo que está mal lo tenemos presente, pero institucionalmente la Argentina resiste a una pésima situación económica, a una pésima situación social, con un funcionamiento institucional que verdaderamente, digamos, está por encima del estándar que otros países de la región tienen. Y bueno, eso creo que es alentador. Después, bueno, esperemos que acierten en las otras cosas que nos mejoren la vida a los argentinos. Una parlada de la justicia. Te pido que alguna vez alguien haga algo por la... Que nos saque de adelante. Porque lo que me duele, Eduardo, que te gusta tanto la historia, es chocar este país, Eduardo, es difícil. O sea, no es un decir. No es un decir. Es cuestión de poner voluntad, patriotismo, ganas. Y se sale adelante. Mirá, le voy a contar lo que me dijo un expresidente que aún vive en una charla privada. Le hice un reportaje en varias ocasiones para agarrar alguna anécdota si un día escribo un libro sobre esa presidencia, tener la sal que hace divertida la historia, ¿no? Y entonces, en un momento dado, yo le digo... Bueno, a ver... Y me dice, Lázari, pare, pare, pare. Usted se equivoca. ¿Usted cree que todo lo que anda mal en la Argentina anda mal porque salió algo mal? Algunas veces, y muchas, las cosas salen mal porque algo salió bien. Es decir, el esfuerzo para que en la Argentina las cosas estén mal es mucho mayor que para que estén bien, aunque esto parezca contradictorio. Eduardo Lázari, ¿cómo le va a Raúl Vázquez? Es un placer enorme. Raúl, qué gusto. Un placer. Un placer. Estaba, bueno, recorriendo también con la mente los traspasos y demás y se me ocurren dos como para que podamos llegar un ratito. Uno que tiene que ver con la ausencia del traspaso, obviamente, cuando no hubo traspaso que fue a partir de lo que hizo Cristina con Mauricio Macri en su momento. Y otra, ¿será uno de los más tristes el del 52 con Evita a punto de morir? Bueno, respecto al no traspaso, ese fue un gesto brutal de falta de respeto a las instituciones y a la propia institucionalidad porque el traspaso presidencial que en la Argentina los hubo variopintos en buenos momentos, en malos momentos, lo cortés no quita lo valiente. ¿No es cierto? Es decir, el no haber entregado los atributos del mando, haber generado esa suerte que se llegó a hablar incluso de vacío de poder porque iba a haber un presidente provisorio durante nueve horas. Los argentinos a veces tenemos una capacidad de exageración fenomenal. Fue un gesto donde primó lo pequeño sobre lo grande. Y en el fondo, en el fondo, quizá quede eso como uno de los grandes recuerdos de lo que fue la vida política de Cristina Kirchner poniéndola en un lugar que seguramente la historia no la va a dejar bien. Eso no hay que hacerlo porque, nos guste o no, la democracia en la Argentina funciona, se vota razonablemente bien, tenemos una ley que resguarda el voto popular y eso es lo que permite que los resultados nos sorprendan. Llevamos varias elecciones que tenemos... Yo, perdónenme, como historiador a veces recurro a ejemplos antiguos, pero antes se hablaba de cuando te daba algo en el corazón había que tomar unas gotitas de coramina. Bueno, las últimas elecciones a las nueve de la noche todos estábamos con el latido acelerado porque lo que pasó no era lo que se esperaba. Eso demuestra la vitalidad del voto pero a la vez la seguridad de que el voto es respetado por todos más allá de que conocemos las picardías que se hacen en algunos lugares. Con respecto al dramatismo de la segunda asunción del presidente Juan Perón en 1952, hay que decir que eso, digamos, ya para ese momento todo el mundo sabía que la salud de Evita, de la esposa del presidente, estaba irremediablemente deteriorada, que era cuestión de días esperar. De hecho, ya se había adelantado la elección en el 51 y elecciones que estaban previstas para febrero se adelantaron a noviembre para que Evita pudiera votar e incluso se hizo una excepción que fue llevarle, recuerdan ustedes, esa foto histórica a la urna al sanatorio donde estaba Convalesciente. Tenía ese dramatismo, ahí hay que hacer una aclaración porque se ha escuchado un error bastante común. En el 52 se usó un Pácar, el auto presidencial que había comprado Agustín Pedro Justo en 1935, por supuesto, estamos hablando del 52, el auto se seguía usando y se le puso al auto, en un auto descapotable, un arnés para apoyar a Evita allí. Evita en ese momento pesaba menos de 40 kilos ya por el deterioro que le había provocado la enfermedad. La ataron, eso en una de las, digamos, es una escena que siempre se replica en las biografías fílmicas y fue tapado ese arnés con un largo tapado de piel que luego llevó a otro hecho que es que el auto presidencial llega al Congreso pero en vez de subir por la rampa para los vehículos entra por la cochera secreta que está detrás de la rampa porque para bajar a Evita hubo que sacarle el saco desatarla y luego la llevaron hay quienes dicen sobre esto no hay no hay concordia pero si hay historiadores es que la llevaron en silla de ruedas hasta el recinto y allí presenció lo que ella se había propuesto presenciar que era el juramento de Perón como curiosidad al ser el primer presidente que fue reelecto y consecutivamente fue la primera vez en la historia que no hubo traspaso sino simplemente juramento y luego el presidente siguió sus tareas con normalidad pero el dramatismo del momento tuvo que ver con la constancia de vida y muy muy hablando de vehículos lamentablemente no se va a poder usar el Cadillac que es hermoso es un auto pero no lo uso nunca pero no lo pude usar pero es un auto precioso lástima que no como siempre la Argentina del urgente se acordaron tarde de arreglarlo y bueno hay algunos problemas no lo vamos a usar vos sabés que vos sabés que ahí yo tengo información histórica no información periodística pero había sido restaurado y había sido puesto en condiciones de marcha se comentaba también que había un problema de papeles porque no estaba hecha la verificación técnica una locura le piden la BTB a ese auto que sale solamente para llevar al presidente me la piden a vivo y preso no por eso por eso por eso a ver si todavía en medio del desfile por la avenida de mayo lo agarran al presidente le piden la BTB no la tiene y lo detienen son capaces claro pero hay que escuchar a un restaurador que es el que me dice si no me dejan entrar habitualmente esos son autos que lo tenés que mantener porque digo le ponen napsa tenés que cambiar la napsa le tenés que arreglar la batería si nos acordamos cada cuatro años no anda claramente no por supuesto por supuesto y menos con una semana de anticipación es decir pero digamos a ver yo te voy a hacer una pregunta me permiten hacerles una pregunta que los va a poner en un aprieto a ver dale dale ¿cómo piensan ustedes que va a ser la Argentina a fines del 2024? bueno yo creo que va a ser una digamos yo creo me da la sensación que va a ser un año dificilísimo 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 ahora pero si yo tengo esperanza de que a partir de ahí un poquitito empezamos a subir bien perfecto pero no tenemos una idea certera de qué es lo que va a pasar te pongo el ejemplo de lo que ocurre de lo que ocurre en el Brasil un amigo mío de una ciudad del sur del Brasil Valle que está muy cerquita de donde fue la batalla de Ituzaingó por eso tiene un cierto valor este amigo fundó un museo con un grupo de gente de allí para recuperar una estancia es decir un lugar que vale la pena recuperar entonces arman todo y piden permiso al Museo de Cultura perdón al Ministerio de Cultura del Brasil para digamos ponerle el nombre de museo el Ministerio de Cultura del Brasil les pidió una proyección de las actividades por los próximos 25 años si no presentan eso no pueden abrir el museo es decir para una organización privada pequeñita en Brasil te piden 25 años de proyección y a nosotros nos resulta difícil ponernos de acuerdo en una proyección para el año que viene la Argentina tiene que volver a esa visión de largo plazo yo siempre la muestro en un traspaso presidencial cuando el presidente Nicolás Avellaneda le entrega el poder al general Julio Argentino Roca 1880 Roca dice una frase extraordinaria nos quedan solo 30 años para hacer de nuestro país un gran país para celebrar como corresponde el centenario de la revolución de mayo nos quedan solo 30 años y a nosotros nos cuesta imaginar todavía como va a ser la ceremonia porque no sabemos si el auto funciona tenemos que cambiar eso en nuestras cabezas es así es muy cierto Eduardo me quedo un segundo en ese momento del siglo XIX recién hablabas de Avellaneda Roca y demás hay una cosa que no sé si tiene que ver con la asociación pero sí que es opresiva en 1868 cuando Sarmiento ganó casi sin haber hecho campaña al menos tengo eso entendido él era embajador de los Estados Unidos y no participó de la campaña es increíble un maestro entre paréntesis increíble para analizar también no haber ganado sin haber hecho campaña y que bueno terminó siendo presidente hubo hubo tres presidentes que fueron elegidos siendo embajadores y estando en el exterior Sarmiento que era embajador en Estados Unidos Marcelo Torcuato de Albiar que era embajador en París en Francia y Roque Sáenz Peña que era embajador en Italia en Roma en el caso en el caso de Sarmiento la peculiaridad mayor es que fue elegido candidato por un partido opositor al del presidente Bartolomé Mitre el gobierno de Mitre tenía mucho desprestigio por las consecuencias de la guerra de la triple alianza que no era una guerra querida en el país entonces los autonomistas de Buenos Aires encabezados por Adolfo Alcina sabían que Alcina no le daba el piné para ser el candidato opositor cuando el presidente Mitre elige a su ministro de Relaciones Exteriores Rufino de Lizalde entonces lo eligen a Sarmiento la la pareja Sarmiento en ese momento ya estaba en pareja con Aurelia Vélez la hija del Almacio Vélez Arfiel lo que era todo un escándalo porque Sarmiento estaba separado de su esposa y Aurelia de su esposo un escándalo increíble pero bueno Sarmiento podía con todo eso Alcina lo elige candidato Aurelia le avisa a Sarmiento y Sarmiento lo tomó casi como una broma la cuestión es que cuando él regresa a Buenos Aires esta escena se puede ver mirando la película su mejor alumno porque se ve el traspaso presidencial de Enrique Muño es buenísima esa película y está la escena cuando viene en un barco estadounidense al llegar a Río de Janeiro salen unos barcos de guerra brasileños rodean el barco y empiezan a disparar lo cual fue un gran susto pero eran las salvas que se le rendían al nuevo presidente argentino ahí Sarmiento se enteró que había ganado las elecciones llegó exultante y cuando juró el cargo el 12 de octubre del 68 todos los mitristas todos los seguidores de Mitre lo chiflaban lindo en la plaza de mayo era un candidato digamos Sarmiento era un presidente San Juanino entonces él para atemperar en su discurso dice vengo a ser provinciano en Buenos Aires y seré porteño en las provincias dando por cerrada la guerra civil y cuando sale a la calle el viejo congreso estaba frente a la casa de gobierno el edificio se conserva hoy en la sede de la Academia Nacional de la Historia Balcarce 142 puede visitarse cuando Sarmiento sale la silbatina fue brutal entonces Sarmiento iba con el carruaje muy sonriente muy desafiante hace parar la carroza se pone de pie saluda a diestra y siniestra saluda para atrás saluda para adelante y cuando el silencio de la multitud esperaba la palabra del presidente lo único que hizo Sarmiento fue un gran corte de manga se sentó de nuevo y siguió rumbo la silbatina fue el doble la política era más pueblerina más amable que en estos tiempos llegó a la casa de gobierno y para distraer a todos le dijo a Mitre podrían haber limpiado un poco más esta casa tiene olor a fonda y así siguió discutiendo genio y figura Sarmiento si no había polémica la buscaba rápidamente grietas eran las de antes ¿no? sí claro sí además era por cosas importantes tal cual por cosas importantes qué fascinante es la historia Dios mío qué fascinante cuántas cosas no sabemos ¿no? y que son son increíbles ¿no? a veces creemos viste que nos fascinamos con un busto pero detrás de ese busto hay un ser humano que tuvo luces sombras ¿no? exacto alegría tristeza es cierto desacierto ahí digamos hay un tema que tenemos que hay que encarar lo que yo creo que la cultura argentina está en deuda que ha sido el uso subalterno que se ha hecho de la historia como instrumento político es decir para justificar el discurso político del presente la distorsión de la historia en los últimos hay muchísimos extraordinarios historiadores en la Argentina que no tienen la difusión que merecen hablo de Miguel Ángel de Marco Isidoro Ruiz Moreno Marcela Pernavasio gente de Camila Perochena una piba que realmente hace las cosas muy bien pero el aparato estatal en estos últimos años ha estado puesto al servicio de una historia que se empieza a escribir por el último capítulo entonces primero escribimos el último capítulo después empezamos para atrás para que nos dé ese último capítulo y eso va a haber que reponerlo pero bueno y lo disfrazaban de revisionismo viste claro no 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 el revisionismo fue una escuela muy seria esto fue simplemente la subalternización de la de la historia a la política lo bueno es que esperemos que lleguen tiempos en los que los historiadores tengamos que trabajar mucho y siempre hay que defender el laburo del gremio así que vamos a trabajar mucho estos tiempos Eduardo querido amigo abrazo grande ya nos veremos pronto un gran abrazo nos vemos pronto y el sin duda el domingo vamos a estar todos atentos a un nuevo hecho histórico del cual vamos a ser protagonistas así abrazo gran abrazo a los dos gracias de la argentina 11 y 51 recta final de la trinchera un gran abrazo un gran abrazo